Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 versículo 5. Habiéndonos predestinado en su amor para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Título de la meditación. Habiéndonos predestinado en el amor de Dios. Cuando llegamos a Dios culpables y perdidos, Él no nos pidió nada más que confesar nuestro pecado, creer en su perdón y en la salvación que Él gratuitamente nos ofreció. La vocación celestial, en cambio, exige un precio. El don de todo nuestro ser, pero también tendrá su recompensa. La vocación celestial pertenece sólo a los hijos e hijas de Dios, pero sin excepción. Todos son llamados, aunque no todos responden. Dios nos llama a una asociación en la que Él se entrega enteramente a nosotros. Es una unión de intereses comunes. Ahora, Él cuida de los nuestros, pero nos pide que cuidemos también de los suyos. Él nos revela en su palabra cuáles son sus intereses. Vidas que lo glorifiquen, ardan por la salvación de las almas, luchen por la fe, se rindan a Él, rechacen el compromiso, ensanchando el camino angosto de la obediencia. Así, sus intereses se funcionan con los de sus hijos. Dios nos adoptó para ser sus hijos e hijas. Esta adopción nos comunica el espíritu del hijo siempre sujeto al padre. Nos libra de los efectos de la ley, de cualquier espíritu servil y mercenario que busque sus propios intereses bajo una experiencia de consagración. Que este espíritu del hijo nos capacite para olvidar lo que queda atrás y correr hacia la meta para ganar el premio de la vocación celestial de Dios en Jesucristo. Filipenses capítulo 3 versículo del 13 al 14. La vocación celestial nos vuelve a introducir en nuestra posición de herederos y herederas. Abraham puso rechazo a los regalos del rey de Sodoma porque era heredero del todo suficiente. Recordemos que Dios nos ha elegido según el beneplácito de su voluntad. Antes de que pensáramos en Cristo, Él había pensado en nosotros. La elección es prueba del amor de Dios por nosotros en Cristo para recibir y luego realizar plenamente nuestro llamado celestial. Dios nos bendiga.